El candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Sinaloa, Sergio Torres Félix, exhortó al órgano electoral a que revise los gastos de las campañas de Rubén Rocha Moya y Mario Zamoro Gastelum, ya que dijo es evidente el derroche de recursos. Indicó que tan solo en el rubro de espectaculares ambos candidatos tienen un gasto millonario, ya que es evidente la gran cantidad de estos anuncios que tienen por todo el estado. Torres Félix expresó que el despilfarro que hacen especialmente en materia de espectaculares y encuestas es un acto falto de solidaridad y sentido común en una época de carencias y necesidades. Es grotesco el despilfarro en espectaculares vehículos, gastos en encuestas que están haciendo estas dos alianzas. En una época de tantas carencias y necesidades, de tanto desempleo y miles de negocios quebrados, es un acto de falta de solidaridad y sentido común. No puede haber tanto dispendio en épocas de tantas carencias. No es ético, no es justo, no se vale. Sinaloa no merece eso. Por otra parte, aunque aclaró que en lo particular no ha recibido ningún tipo de amenaza, sí dijo que es urgente que el gobierno del estado aclare los rumores sobre que existieron presiones del crimen organizado para que renunciara la candidata del PRI a la presidencia municipal de Concordia. Esto que se ve como un asunto pequeño es un asunto muy serio. ¿Por qué? Porque también hay voces que en el municipio de San Ignacio hay presiones para que renuncien otros candidatos y candidatas. Entonces, yo creo que el gobierno debe de actuar como gobierno. El gobierno no debe dejarse intimidar. El gobierno debe de cumplir con su obligación de brindar seguridad a las gentes de Sinaloa, seas candidato o no. Informo para Meganoticias, Héctor Gil.